Hoy se cumplen 52 días de la aprobación del régimen de excepción que ha dejado más de 29 mil detenidos relacionados a grupos de pandillas, esto en las últimas horas. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han realizado una serie de operativos y reportan más de 500 capturas en un día. Más de 1.500 dólares en efectivo se le incautó a Juan Carlos Vega Medina tras un proceso policial en el municipio de San Pablo, Tacachico, La Libertad. De acuerdo con las autoridades, este dinero es resultado de la extorsión, pues además portaba con una libreta y en ella una lista de sus víctimas. Junto a él también se capturó a 21 personas más relacionadas con grupos de pandillas, a quienes se les confiscaron 16 celulares, dos miras telescópicas y un arma blanca, por lo que serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar con el proceso judicial. En dicho operativo fue necesario el uso de drones con tecnología infrarroja para evitar que estos sujetos escaparan. En otra operación de intervención rápida en la residencial Altavista en Ilopango, lograron la captura de tres sujetos más vinculados con grupos terroristas, los que podrían recibir una pena de hasta 45 años de prisión. Solo en las últimas horas se reportan más de 500 supuestos pandilleros detenidos y más de 29.000 desde que inició el régimen de excepción. Esta medida finaliza el 27 de mayo, pero no se descarta que continúe, aunque el Ejecutivo aún no ha presentado una solicitud ante la Asamblea Legislativa. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.